¿Qué es el derecho ambiental? En la última clase estuvimos hablando de si el medio ambiente era susceptible de algún tipo de sanción. Y estuvimos explicando que dentro del derecho penal o dentro del derecho en general existen una serie de sanciones que no necesariamente tienen que ver con la aplicación de la sanción más rigurosa que el ordenamiento jurídico establece, que es la sanción que otorga el ordenamiento penal. Y por eso es que yo les estuve conversando respecto de los diferentes tipos de sanciones en general que existían y que básicamente consistían en las sanciones de tipo administrativo, las sanciones que se otorganan a las infracciones o faltas, las sanciones que existían desde el punto de vista del derecho civil, básicamente que tenían que ver con el resarcimiento del daño causado, por el que lo había causado, a quien se lo había causado y la responsabilidad penal que tenía que ver con la aplicación de la pena, ¿no es cierto?, que así se denomina la sanción penal, al infractor de una disposición que construye una norma penal. Y además de eso, de haber puesto ejemplo, etcétera, de esas situaciones, además de eso, habíamos también conversado de lo que era el bien jurídico protegido. Y habíamos hablado de las tres palabras que componen este elemento, estas tres palabras. El medio ambiente compone también un elemento que es el derecho medioambiental o ambiental. Y entonces habíamos dicho en su momento que bien era todo aquello de naturaleza material o inmaterial que servía para satisfacer una necesidad jurídica, ¿cierto? Y que el derecho al que protegía era al ser humano y no a la cosa en sí. Es decir, cuando se castiga al que le quita la vida a una persona, lo que se está protegiendo es el derecho que tenía esa persona a la vida. No se está protegiendo la vida misma, esa cuestión que desde el punto de vista de los conceptos es intangible. Cuando se sanciona el delito de hurto o el delito de robo, dependiendo de si la aprehensión de la cosa se produjo con fuerza o con violencia o intimidación, que hablamos de robo y cuando se produce si en alguna de estas circunstancias hablamos de hurto, lo que se está protegiendo no es la cosa que se hurta o que se roba. No es el televisor que se hurta o se roba, no es el auto que se hurta o se roba. Lo que se está protegiendo es el derecho que tiene la persona a la propiedad o la tenencia de que se trate sobre ese auto que se hurta o se roba. Entonces, desde ese punto de vista explicábamos lo que era bien, que era jurídico, bien jurídico. Con esto queríamos dar a entender de que se trataba de un bien que era importante para el derecho. En la vida misma hay muchos bienes, muchos bienes, pero no todos los bienes son objetos de protección. No todos los bienes son objetos de protección. Al menos, no todos los bienes son objetos de protección del derecho penal. Solo los bienes más importantes son objetos de protección del derecho penal. Básicamente, ¿no es cierto?, la vida individual y la vida colectiva, es decir, el Estado. El Estado, la sociedad organizada jurídicamente, que tiene una nación, ¿no es cierto?, y una historia común, pasa a denominarse Estado, así dicho bien en general. Y ese Estado, jurídicamente organizado, requiere protección. Por eso es que el Código Penal le otorga todo un título a la protección del Estado, que es el título segundo del Código Penal, que se denomina precisamente Crímenes y simples delitos contra la seguridad interior del Estado, que está apoyado por otras leyes, por varias leyes, pero las principales son la ley sobre seguridad interior del Estado, la ley que sanciona conductas terroristas y la ley que se denomina de control de armas, por ejemplo. Y también protege al Estado colectivo cuando lo protege de los demás Estados. Es decir, aquí ya no estamos hablando de las personas que habitan un Estado, sino que estamos hablando del Estado en su conjunto. Cómo se protege el Estado chileno en independencia, igualdad, es igualdad, ¿no es cierto?, e integridad respecto de los demás Estados. Es decir, el Código Penal le otorga dos títulos dentro del libro segundo al Estado, además de empezar por, ¿no es cierto?, proteger a la persona individual, que es el objeto básicamente de su protección. Entonces, tenemos un bien jurídico, es decir, este bien que le interesa al derecho, que le interesa al derecho proteger. Proteger. Y cuando está amparado en una norma, amparado en una norma, que puede ser de diferentes ramas del derecho, esta norma, hablamos de bien jurídico protegido. ¿Por qué? Porque ya la norma, ¿no es cierto?, lo hizo carne, es decir, le brindó su protección. Le brindó su protección. Por ejemplo, si yo tengo un huerto, una parcela, o lo que sea, y tengo un peral, y yo saco una pera y me la como, ese hecho no está sancionado por la ley. Pero, si alguien se salta la reja, la muralla, lo que sea, y entra a mi huerto y saca una pera y se la come, esa conducta la sanciona el Código Penal. Y también el Código Civil. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se estaría atentando en contra de mi derecho de propiedad sobre esa pera, y si me causa un perjuicio, también estaría, lo cierto, incurriendo en un resarcimiento que va a ordenar el Código Civil. Y, en otras palabras, no todos los bienes, ni respecto de todas las situaciones, ni respecto de todas las situaciones, son considerados por el legislador, es decir, por el creador de las normas, que en un Estado democrático de derecho como el nuestro, radica en el Parlamento, ¿no es cierto?, senadores y diputados. Como ustedes son de otras ramas, ustedes son de la rama de la ciencia dura, digamos, la química, que estudian, lo cierto, los elementos de la materia, pienso que, realmente, hay cosas que deberían tener una explicación un poquito mayor, para que se entienda mejor, nada más. Por eso que, realmente, como que me meto en otro ámbito, y hablo a lo mejor cuestión, y que a ustedes les caen de madura. Pero, bueno, mejor más que menos. Entonces, hablamos de los diferentes tipos de sanciones, y hablamos del bien jurídico protegido, que, en este caso, ¿no es cierto?, es el medio ambiente. ¿Para qué? Para después llegar a lo que realmente interesa, a las disposiciones que están rigiendo en la materia. En la materia. Entonces, vamos a seguir ahora con el concepto, ¿no es cierto?, que ya lo hemos analizado, pero para referirnos a otro tipo de cuestiones, que son estas, básicamente, dos teorías que hablan de si se debe proteger o no se debe proteger el medio ambiente. acá tenemos, acá tenemos como se llama nuestra definición, que me interesa leerla, porque lo que quiero a la final es que cada uno de ustedes tenga, tenga como se llama una idea personal, de acuerdo con sus propios fundamentos, de lo que él considera que debe, valga la redundancia, considerar el medio ambiente. El medio ambiente, entonces, es el sistema global constituido por elementos naturales y artificiales, de naturaleza física, química, biológica, sociocultural, y sus interacciones en permanente modificación por la acción humana o natural que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones. Ese es el concepto legal. Cuando el legislador define una cosa, un procedimiento, un concepto, no admite mayor interpretación porque nos está mandando la ley. La ley. Y qué es lo que es la ley, de acuerdo con el artículo 1 del Código Civil, la ley es la declaración de la voluntad soberana, es decir, del pueblo, que manifestada en la forma prevista en la Constitución, prescrita, en la Constitución, manda, prohíbe o permite. Es decir, la ley es la voluntad de todos nosotros que se tiene que manifestar ¿cómo? Como lo dice nuestro ordenamiento jurídico y como se debe hacer en el Parlamento. ¿Para qué? Para prohibir, para imponer y para permitir. Eso es lo que está diciendo, por eso que se habla de leyes prohibitivas, imperativas y permisivas. Esa es la ley. Está definida en el Código Civil. Entonces, cuando una ley está definida, es bien poco lo que se puede decir. Hay que acatarla. Es como la sentencia ejecutorial. Hay que acatarla, aunque no nos guste. Hasta los políticos lo dicen a cada rato. Sí, no me gustó el fallo del Tribunal Constitucional, pero bueno, hay que acatarlo. O no me gustó el fallo de la Corte Suprema, pero hay que acatarlo. Etcétera. Bien. Y esto, y esto es porque me interesa su propia convicción de lo que es el medio ambiente. Porque, en general, la gente discute qué elementos son los que conforman el medio ambiente. De acuerdo con la definición de nuestra ley, ¿no es cierto? El medio ambiente lo compone todo. Todo. Todo lo que hay en la tierra, en el agua, en el viento, en todas partes. Entonces, ustedes deberían tener una opinión. Y nosotros, por lo menos la gente que está en el mundo del derecho, nosotros somos gente de razonamiento, ¿no es cierto? De fundamento. A nosotros nos convencen con fundamento. No con pistola ni cuchilla, qué sé yo. Porque esos convencimientos son convencimientos del momento. Pero en el momento que se acabó la pistola, la cuchilla, los golpes, etcétera, se acabó también el convencimiento. Lo que importa es el convencimiento duradero y voluntario que uno lo convence y uno llegue a aceptar el convencimiento. hay una postura que rechaza considerar al medio ambiente como bien jurídico protegido. En otras palabras, dicen no tenemos que preocuparnos del medio ambiente porque el medio ambiente existe por sí mismo y no hay necesidad de meterse con él. esta corriente considera que el medio ambiente no resulta suficiente para ser tutelado por el derecho penal en este caso. Pues señalan que no corresponde expandir este tipo de conductas al ámbito del derecho penal ya que existen otras ramas del derecho el derecho civil y el derecho administrativo que se hacen cargo de ella. Consideran que se incurre en un fenómeno ilegítimo de expansión. Es decir, aquí los que sostienen esta doctrina argumentan que existen ya sanciones para proteger el medio ambiente pero que esas sanciones están en el derecho civil y en el derecho administrativo. Esto lo vamos a ver después citando las leyes correspondientes también. Entonces ellos dicen si ya tenemos sanciones tanto en el derecho civil como en el derecho administrativo ¿para qué vamos a inventar sanciones penales previamente describiendo delitos penales? Por ejemplo en el derecho civil se sanciona en oportunidades el solo hecho el solo hecho de provocarle daño a un tercero provocarle daño a un tercero y en otras se sanciona el medio ambiente el medio ambiente por 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 menoscabarlo en sí mismo aunque no se le provoque daño a un tercero particular digamos cuando uno habla de terceros en derecho está hablando de otro individuo como como otro ser humano claro y el derecho administrativo también sanciona aunque no se le cause daño a un tercero como lo sanciona aplicándole multas que es la típica sanción administrativa la multa que son altas las multas por ejemplo una mina una mina que no cumple con la ley y arroja desechos o en la tierra o en en aguas corrientes que afectan a otras personas en sus plantaciones o porque o porque o porque como se llama se 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 escurren se meten por decirlo así en aguas en aguas que están dentro de la tierra y le causan perjuicio fíjense por ejemplo a modo de esto le voy a cosas que la gente común cree que no pasa esto lo sabe la gente que que está en los tribunales hace algunos años atrás no tantos ya está rigiendo el proceso penal nuevo y me tocó defender un caso eh contra contra esta esta como se llama IPFC yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos ¿ya? y yacimientos IP eh F B boliviano y que tiene ahí un por la calle Diego Portales tiene un un espacio bastante grande que incluso han querido algunos alcaldes como se llama expropiarlo pagar por la expropiación como se dé y como se llama y sacarlo porque está inútil ahí está pero todavía no se ha hecho nada por diferentes razones más bien de tipo político ¿no es cierto? para no entrar en problemas con Bolivia de nueve etcétera pero el hecho es que ahí está el terreno oriazo cada vez llenándose más de más múbul etcétera 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 ocurrió que se rompió sin que se diera cuenta nadie porque como estaba botado ese terreno nadie se dio cuenta se se escurrió por cañerías que habían en 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 ese que hay en ese terreno oriazo que en un momento se ocupó hay otro que está más allá en la calle Renato Roca al final hay otro más grande se escurrieron de las cañerías porciones digamos de petróleo que habían quedado estancados que se yo y por algún temblor en algún momento o algo el asunto es que se escurrieron algunas cantidades de petróleo al subsuelo y por el subsuelo por el subsuelo el agua se filtra en el subsuelo llegaron no es cierto a pozos de agua que tenía la gente en esos sectores y le contaminaron el agua entonces ahí hay afectado tercero más allá de quien el que tiene la culpa que 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 a quien pertenecen los sistemas etc pero es un ejemplo de cómo puede afectarse a terceros en este caso se afectó a más de uno se afectó a algunos tampoco fueron decenas ni edades de decenas fueron algunos fueron como cuatro o cinco personas le echaron a perder el agua que sacaban ellos de sus pozos si tuvieron que la verdad que nosotros intervinimos en la parte del juicio pero no sabemos después cómo solucionaron el problema del agua los que resultaron afectados esos pozos ya cuando le entra petróleo ya no tienen no tienen no sirven esa es la verdad cosa ahí ahí está afectado terceros y el medio ambiente también perfecto bueno entonces los que participan de esta doctrina de que el derecho penal no tiene que preocuparse del medio ambiente no tiene que elevar a la categoría de bien jurídico protegido por el derecho penal sostienen eso que hay otras ramas del derecho en este caso el derecho civil y el derecho administrativo uno con sus indemnizaciones ¿no es cierto? su resarcimiento al afectado y el otro con la aplicación de las multas se dice por ejemplo en parte de 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 la razonamiento de esta tendencia de que el derecho penal no tiene que preocuparse del medio ambiente del punto de vista de la sanción no es que no tenga que preocuparse del punto de vista de la sanción es la sanción penal de hecho como la grave contaminación no es tarea propia del derecho penal clásico o nuclear sin nuclear que se refiere a la persona individual sino únicamente un producto de procesos sociológicos que conduce a ello sin que pueda afirmarse la legitimidad de tales sanciones atendiendo al principio de última ratio el derecho penal con esto de última ratio bueno en derecho se utilizan muchas expresiones latinas del derecho romano del latín última ratio razón última última razón como ustedes quieran en latín que significa que el derecho penal viene a actuar cuando ya las sanciones que imponen el resto de las ramas del derecho no resultan eficaces no nos olvidemos que el derecho penal en un momento aplicó hasta la pena de muerte a los civiles cosa que está reservada ahora básicamente a los militares y en tiempo de guerra para cierto tipo de delitos como son los de traición a la patria por ejemplo atendiendo al principio de última ratio por cuanto en esta clase de hechos medioambientales quiere decir nos encontraríamos ante la existencia de un completo sistema administrativo que bien podría hacerse cargo de su control y sanción esta idea esta teoría la defienden básicamente la gente que tiene que utilizar elementos que evidentemente van a contaminar van a contaminar como son básicamente las minas y los dueños de las minas son gente que tiene plata no estoy hablando de las minas conocidas no estoy hablando del que tiene como se llama un hoyito en el suelo y saca un material si estoy hablando de las minas entonces claro me imagino que serán ellos los que defienden esta doctrina pero también está la postura contraria la postura que acepta como bien jurídico de protección por el derecho penal al medioambiente y básicamente esta doctrina parte simplemente de la aplicación del derecho positivo es decir del derecho vigente esta doctrina tengo la sentencia aquí en la sentencia y el análisis de la sentencia esta doctrina sostiene básicamente que el medioambiente debe ser el bien jurídico protegido en los delitos medioambientales incluso señalan que no corresponde discutir esto por la academia es decir por la gente que estudia el derecho ya que como nuestra propia constitución establece y reconoce el derecho a un medioambiente libre de contaminación constituye en consecuencia un interés legítimo a ser protegido claro es decir no hay discusión respecto de que es un interés o constituye el medioambiente para los chilenos un bien legítimo que debe ser objeto de protección porque lo reconoce la constitución y si la reconstitución reconoce un derecho bueno es porque importancia tiene la constitución no reconoce todos los derechos de la vida del ser humano individual o colectivamente entonces dicen si la constitución lo reconoce entonces no hay discusión sobre esto simplemente hay que crear las normas adecuadas para la protección del medioambiente ¿cuáles serían esas normas adecuadas? las leyes que son las que realmente se aplican porque la constitución es la que establece básicamente el reconocimiento de los principios ¿no es cierto? generales generales pero son las leyes las que hacen aplicable en el fondo la constitución se afirma que este interés lo que sostiene en esta doctrina que el derecho penal sí debe proteger el medioambiente este interés por incorporar nuevos delitos a otras áreas no se debe a la llamada expansión del derecho penal sino que se debe a las nuevas necesidades que experimenta la sociedad más apropiado resulta llamarlo la modernización del derecho penal las variaciones de la sociedad de estos tiempos pues las valoraciones de la sociedad de estos tiempos pues a pesar de las eventuales deficiencias técnicas en la formulación legal a través de ellas se recoge la idea de profundizar en la protección de la democracia los derechos ciudadanos las libertades públicas y de lograr una igualitaria aplicación del derecho penal claro porque se critica por un lado la expansión del derecho penal y por otro lado la expansión de la constitucionalidad es decir se ha venido señalando en los últimos tiempos que todo tiende a sancionarse penalmente y que además cada vez se tiende a expandir más la constitución si las dos cuestiones se exageran evidentemente que se produce una expansión perniciosa de ambas ramas del derecho del derecho constitucional y del derecho penal porque se supone que el derecho penal debe solamente protegerse los bienes jurídicos que son los más importantes de la persona humana individual y colectiva es decir el Estado pero no todos los bienes jurídicos necesitan de protección y entonces ahí tenemos estas dos teorías una con su postura y la otra con su postura es decir son antagónicas la 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 postura que tiene el concepto que nos da a nosotros de medio ambiente la ley es evidentemente que es la que debería sancionar el derecho penal también o sea la consecuencia de eso va para ese lado ¿no es cierto? se considera todo un medio ambiente bueno todos deberían tener sanción penal relacionada con el medio ambiente es decir con todo y también hay una concepción como siempre la concepción intermedia ecléctica pero más bien en este caso va a centrar en el hombre es decir en todo lo que afecta al hombre como medio ambiente debería sancionarse penalmente es la llamada concepción antropocéntrica antropocéntrica del medio ambiente concepción antropocéntrica del bien jurídico protegido en los delitos medioambientales es como cuando se pensaba erróneamente que la tierra era el centro del universo ¿no es cierto? hasta que el científico correspondiente descubrió que éramos nosotros los que girábamos alrededor del sol y también girábamos sobre nosotros mismos ¿no es cierto? la tierra son posiciones ¿no es cierto? esta concepción antropocéntrica que tiene al hombre como centro dice actualmente resulta una de las posturas más aceptadas y en esta se considera la protección del medio ambiente a partir del hombre del ser humano ¿no? excusenme porque ahora como si no se pronuncia él y ella o ellos y ellas etcétera etcétera el ser humano como un bien jurídico de carácter colectivo es decir se constituye sobre las personas en cuanto a la utilidad que éste es decir que el medio ambiente le presta al hombre esta concepción no admite considerar al medio ambiente como un bien jurídico por sí solo y para ser merecedor de protección es necesario que se afecte o se ponga en peligro al hombre entonces desde el momento en que el medio ambiente pone en peligro al hombre o éste al poner en peligro al medio ambiente pone en peligro también al hombre ¿no es cierto? debería considerarse y de hecho en la definición que hace la ley del medio ambiente que es comprensiva de todos los elementos que existen como medio ambientales se considera al hombre como centro ¿no es cierto? de de todo el medio ambiente valga la redundancia elementos naturales artificiales naturaleza física química biológica socioculturales sociedad y cultura ¿de quién estamos hablando? del ser humano y sus interacciones ¿de quién estamos hablando? del ser humano en permanente modificación por la acción humana o natural pero primero por la acción humana que es el que está incidiendo también en el medio ambiente que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones es decir es decir el hombre ¿no es cierto? por eso que la que tiene más acogida es la protección ¿no es cierto? del ser humano y a través de esta concepción antropocéntrica del medio ambiente todo lo que ponga en riesgo al hombre al ser humano entonces es susceptibilidad de ser protegido ahí tenemos las tres ideas la que consideran que el derecho penal no debe aplicarse acá basta con las sanciones del derecho civil y del derecho administrativo la que considera que está ya considerado como bien jurídico en medio ambiente en la propia constitución porque claro es un hecho eso lo vimos al comienzo nosotros el artículo 19 asegura a todos los chilenos ¿no es cierto? el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación entonces no hay que discutir si ya la constitución dice que es un elemento de la mayor importancia del medio ambiente entonces no hay que discutir si es importante o no es importante y después está la última concepción que es la antropocéntrica que dice que todo aquello que ponga en riesgo al ser humano es digno ¿no es cierto? de ser protegido por el derecho penal también y por ende prácticamente todo debería ser protegido por el derecho penal en relación con el medio ambiente en este caso y así lo es y así lo es porque si ¿no es cierto? una volvamos a las mineras no es porque le tenga mal a las mineras pero son de las que más contaminan ¿no es cierto? ponen en peligro la vida de las personas hay que sancionarla desde el punto de vista penal hay que sancionarla desde el punto de vista penal ahora ahí vienen otras explicaciones ¿no es cierto? y otros problemas que hay que solucionar porque evidentemente que todas estas compañías que requieren de grandes capitales están organizadas como sociedades ¿no es cierto? no son personas individuales estas grandes compañías y en consecuencia aquí entramos con otro problema que también es solucionable sí es complicado a veces pero es solucionable que es cómo se sancionan ya no a las personas naturales sino que a las personas jurídicas y las personas jurídicas son entes ficticios son entes ficticios ¿por qué? porque son voluntades no es cierto que forman una voluntad pero que crean un ente ficticio no tiene no tiene cuerpo no tiene no es ser humano y entonces hay que buscar delitos que sí pueden cometer estas personas ficticias y aplicarles sanciones que sí se pueden aplicar a las personas ficticias entonces ahí tenemos las tres posiciones que hay respecto de cuáles o de qué tipo deberían ser las sanciones aplicables a las infracciones que se cometan respecto del medio ambiente de este medio ambiente tan amplio que tenemos definido ¿no es cierto? en la ley ¿en qué ley? en la ley sobre medio ambiente la ley 19.300 en su en su artículo segundo bien entonces ahora lo que vamos a hacer es ir mencionando mencionando eh las formas que tiene como se llama específicamente la ley de sancionar sancionar los daños que se cometan en contra del medio ambiente así que acá estoy buscando la ley que establece esta sancion acá vamos a ver que existen sistemas sistemas de responsabilidad por daños al medio ambiente por un lado y sistemas de responsabilidad penal frente a graves daños al medio ambiente entonces solo daños al medio ambiente y graves daños al medio ambiente vamos a referirnos entonces al primero al sistema de responsabilidad por daños al medio ambiente cuando se habla de daño en general siempre se habla de un menoscabo de un detrimento de de una pérdida de disminución eh eh significativo significativo inferior al medio ambiente inferior al medio ambiente o a uno o más de sus componentes o a uno o más de sus componentes es complicado este concepto del medio ambiente es muy difuso desde todo punto de vista porque cuando uno cuando dice acá inferior al medio ambiente o a uno o más de sus componentes eh el medio ambiente está formado por componentes entonces ¿cómo poder hablar del medio ambiente como como un todo y a la vez y a la vez como se llama hablar de los componentes porque también es un medio ambiente es la 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 como se llama la la incógnita que el hombre por lo menos hasta este minuto no puede contestarse entre las grandes preguntas que existen ¿no es cierto? en relación con el con el ser humano si existe Dios ¿qué es el infinito? a eso me refiero ahora ¿hay vida detrás de la muerte? etcétera hay cosas que todavía no las cien mil neuronas que tenemos en el cerebro todavía no no están pero no es de cerca sino que muy lejos de poder intentar resolverla bueno acá esto de hablar del medio ambiente como un todo y de hablar de los componentes del medio ambiente es como difícil por decirlo más simple entonces es como es como como hacerse la idea del infinito es decir hacerse la idea de algo que nunca empieza ni termina o mejor dicho que no tiene comienzo ni término pero a su vez está formado por partes que tienen comienzo y término es decir el infinito está formado por partes finitas ¿cómo se explica eso? difícil bueno imagínense entonces toda perdida disminución de instrumentos significativos digamos del medio ambiente o de sus componentes para seguir con la explicación que que han lo que se han dedicado a esto siempre se habla de 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 detrimento ¿no es cierto? de deterioro ¿eh? porque significa quitarle algo a algo ¿eh? quitarle algo a algo por ejemplo en el caso en el caso de los delitos de lesión de los delitos penales de lesión cuando se habla de una lesión que se le causa a una persona ¿no? cuando se le da un tajo se le pega un balazo o se le inocula una enfermedad etcétera ¿no es cierto? se está hablando de que se le provoca un detrimento un menoscabo a la salud mayor menor leve muy grave gravísimo o incluso puede llegar a la muerte pero es un es un un menoscabo significativo para la salud de la persona y de eso va a depender la sanción de ese daño significativo entonces en este caso de responsabilidad por daños al medio ambiente hay acciones de carácter civil que tienen por objeto reparar el daño causado yo les expliqué antes justamente que por eso que para que ustedes entiendan mejor lo que yo les hablo les doy algunas explicaciones que son más o menos obvias pero que son necesarias por eso que les hablé de la responsabilidad administrativa de la responsabilidad civil y de la responsabilidad penal y en el caso de la responsabilidad civil lo que busca la responsabilidad civil siempre es el resarcimiento del daño que alguien le causó a otro es decir como tratar de volver las cosas a su estado anterior por equivalencia por decirlo de alguna manera es decir si yo tengo si yo por ejemplo tengo una casa y por un hecho que ocurre en mi casa le causa un daño a la casa del vecino me explotó el balón de gas por ejemplo porque no tuve la precaución o no tuvo la precaución el que me lo vendió no lo no lo dejó bien puesto lo que sea una cuestión técnica no cierto relacionada con este con el gas explotó el gas y le causó un daño en la casa en la casa vecina un daño que no sea un daño relacionado con las personas porque ahí ya entra a tallar el derecho penal pero le causó un daño le voló la muralla la muralla medianera el derecho a